Infracción del lado canadiense, ya juega rápidamente el medio scrum, ganando varios metros. Y otra vez con la imprecisión, se le caía para adelante a Gaspar Valdulz. Se va a individuarlo, quiere desbordar a Maistillo, si hace un try es tremendo try de Kainoa Lloyd, juega el pase adentro, va al piso y le queda Gordon McGorry. En un Santiamen puede darle un gran golpe al partido Canadá, se la guarda Lesage, jugaba con Rob Brower. Pueden llegar al try Lesage. Malon Aljiburi, el despeje de Nick Boyer, pelota que pica una vez, dos veces, y ya se hace de ella Rory McDonnell. Rory McDonnell jugaba con Kainoa Lloyd, que mete una patada cruzada, alta. Una patada poco ortodoxa, pero que parece ser efectiva, y lo es. Try, 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 try de Canadá. Lo terminan derribando sobre la línea que divide el terreno en dos. Juega Dutois, Bargwill, Rumball, pases a la punta. Rory McDonnell, Kainoa Lloyd, este tiene velocidad, mete el pase adentro para McDonnell, el pase adentro para Ben Lesage. Y esto va a ser try, 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 try de Canadá. Buena defensa del equipo canadiense, y buena lectura para tirarla afuera la alegría del staff.